y qué onda pues el día de hoy ando nuevamente en la línea y me ha tocado en la parte de los campos de béisbol o como pueden ver aquí son las 10.47 y acabo de iniciar en la línea ya pasó más de una hora y voy por ir a esta parte que es bajando el puente ahí está el sonic negro y qué onda gente pues otra vez otro día a trabajar aquí en el jale nuevamente vamos a ver pues que nos toca hacer hoy y 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 esta es la parte de atrás por acá me encuentro en los basureros este es un pasillo este es otro pasillo y estos basureros es donde me suelo encontrar algunos objetos esta es la entrada por atrás y y y cuando entro del refri porque me toca cortar ehhh pork chop o son como no sé chuletas de puerco creo tengo que cortarlo aquí hay más este es el refri y ese soy yo adentro del refri hey que onda gente pues otra vez aquí en la línea haciendo fila algo muy aburrido ya llevo más de media hora y voy por la parte de no sé que parte sea esta pero es donde está las canchas de béisbol y hay un letrero de Coppel de Reno 7 serie es esta parte no hay mucho como punto de referencia solo es el letrero pues quizá donde se pone el carrito de frutas el pick up de frutas pues aquí voy a media hora no sé cuánto tiempo lleve ya pero voy por el parque de la amistad este es el parque por allá hay un lago y del otro lado está el hospital de los canciones y un vato cantando por allá y hasta aquí voy en este momento no estoy tan seguro pero creo que está avanzando bastante rápido no sé si ya pasó una hora porque realmente no no me fijé en el reloj ahorita son las 11.58 aquí les muestro y pues ya voy en la parte donde están los departamentos de 950 dólares y la parte donde está que venden cerveza y cerca muy cerca del monumento ese que ya he mostrado con anterioridad a partir de ahí son como hora y media de línea todavía más o menos así que estaría haciendo unas dos horas y media o dos horas veinte casi tres horas posiblemente para poder cruzar nuevamente a Estados Unidos y esto es pues básicamente diario para algunas personas cuatro días para mí y próximamente cinco días creo que cruzaré más rápido de lo previsto sí a una hora y media apenas llevo eso como una hora treinta y siete minutos y estoy como a diez carros de cruzar así que me sorprende esta vez la línea fue algo rápido aquí les muestro son las doce treinta y siete y y ahí está la línea toda amurallada bueno no amurallada pero tiene esos como alambres de púas y luego está ese CBP cuidando y pidiendo el documento mucha violencia en cuanto a el simbolismo de el no entrar a esta frontera no es como que ah sí pásale es una casetita es todo este marañadero todo este proceso para poder cruzar a otro país así así lucen los alambres de púas en el cruce para Estados Unidos mira como ven ahí les dan prioridad a las motos y por eso es que la línea se pone un poquito más lenta algo de lo que había comentado en un video pasado y listo estamos en Estados Unidos allá es donde se llevan los carros de inspección allá es donde los quitan o te revisan según se alcanza pero ya pasamos a San Diego y fueron más o menos como una hora cincuenta minutos son las doce cuarenta y cuatro y aquí estamos vamos rumbo al trabajo este soy yo rumbo al trabajo esta vez no haré parada voy directo porque tengo que ir a cobrar el cheque antes de ir a por mi cheque al trabajo estoy ahorita esperando a que pase el trolley pero iré a que me cambien todas estas monedas en la máquina de monedas de que está en la foot for less cobran un chingo cobran como siete dólares por contártela pero veamos cuánto dinero traigo aquí está bien pesada esta madre no la puedo levantar con una mano así que veamos cuánto dinero me dan por todo esto cantidad de otro dinero que que tengo pero en otra denominación quiero que me lo cambien a billetes pues bueno y aquí vengo al conteo de monedas aquí las traigo conmigo aquí en esta tienda hay una máquina para poder contar monedas y te dan un recibo y el recibo lo cambias por monedas en billetes y pues es a lo que voy a ver cuánto me dan por esta cantidad de monedas de monedas de monedas hola hola que tal gente nuevamente aquí haciendo fila para cruzar a san diego estoy por la línea de otay que es la que regularmente utilizo para cruzar y pues bueno les comento esto es algo que hago regularmente cuatro días a la semana y al parecer van a tener que ser cinco días a la semana que es cruzar la línea esto me lleva aproximadamente de de una hora a cuatro horas dependiendo de las circunstancias de los días festivos no sé hay eventos que que hacen que que la línea se haga más lenta como por ejemplo que detengan a alguien en la línea o los intentos que han habido de que se quieren cruzar o cuando llegaron los hondureños o posteriormente cuando se pusieron a pedir a entrada los me parece que eran rusos ucranianos no estoy seguro y eso que vivo aquí debería estar informado pero bueno esos son los algunos de los eventos que han hecho que se ponga lenta la línea otros eventos son como cuando está cerca las fechas de navidad o cuando regresan de días feriados o cuando regresan de días feriados en en estados unidos miren ya estoy cerca de la farmacia integral ahí es donde puedes salirte e ir al baño te cobran diez pesos y pues ahí también puedes comprar bebidas y pues golosinas no sé snacks que te van a costar muchísimo más barato que si los compras en los carritos que están ahí en la línea porque realmente los precios que manejan estos vatos son sumamente altos no lo sé por ejemplo he comprado una lata de 355 mililitros en 25 pesos me parece no estoy seguro pero si estoy si sé que están muy caros por ejemplo sé que el litro de gatorade o de powerade perdón cuesta 50 pesos y mejor lleguen ahí a la integral ahí pueden ir al baño y les cobraran 10 pesos no hay problema porque está la línea del del placón y si se da cuenta cuando te sales no te llama la atención porque para poder entrar ahí tuviste que haber hecho fila así que ahorita les muestro watchen aquí ya nos están dejando pasar no 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 más No sé si vieron, pero se le cayó el celular. Y ya, este, pues se forman al último de la fila. Pero, pues ya pueden ir al baño y comprar cosas. Y no hay ningún problema con el policía que acordona la parte de atrás. Y este es el baño en el que se rentan por 10 pesos. Hay un timbrón y unos altos que se ven. Pues es algo potre. Como pueden ver, ahí está cordonado. Y la fila está aquí. Y ya uno nada más se reincorpora a la fila hasta el último. Sin ningún problema. Y ya, pues, fue al baño y compró lo que tenía que comprar. Ya ni sé cuánto tiempo tengo aquí en la línea. Como una hora cuarenta minutos voy en esta parte. Pues el día de hoy no sé qué acontecerá en el trabajo, pues. Lo único que sé es que tengo que ir al banco a sacar un poco de dinero. Y, pues, trabajar. No sé si puedo grabar algunas secuencias ahí. Pero tendré que cambiar de cámara porque a esta ya le queda 34% de carga. Y, pues, pasará a hacer tomas con el celular. Ahí dejaron un carro para mañana. Eso no pinta bien. Señora. Y mañana tengo que venir. ¿Tiene tamales verdes? Miren este otro carro que está aquí. También lo han dejado para el día de mañana poder cruzar. A estos a veces los remolcan. Y a veces, pues, la libra. No sería tan arriesgado para dejar mi carro aquí. Pero pretenden cruzar en la madrugada. O en la mañana. Al final de cuentas me puse a escribir un poco. Llevo un diario. Semidiario. Nomás escribo algunas cosas. Y también me puse a leer un poco con el Kindle. Pero ya, ya maté mi tiempo en eso. Ya me faltan como unos 15 carros para cruzar. Y veremos qué nos depara el día de hoy. Pues, continuamos con nuestras vidas. Y aquí voy llegando al banco. Al que, pues, a mi banco. Bueno, no a mi banco. Al banco en el que tengo cuenta. Voy a sacar dinero del cajero. Y ya se cayó la cámara. Pero voy a sacar dinero del cajero. Y este es el banco. Bueno, el cajero. Pero creo que quedé muy lejos. Dejenme estacionar bien. Obviamente, aquí ya no le sigo. Hola, ¿qué tal, gente? Pues, el día de hoy voy a la escuela. A la Montgomery Adult School. Voy a una evaluación. El día de hoy no voy a trabajar. Y son las 7.34. Aquí les muestro. Son las 7.46. Y ya estoy en la línea. Pues, a ver cuánto hago. Aproximadamente, me imagino que unas dos horas. Y ojalá y alcance a llegar a la cita acordada. A las 11 am. Yo creo que sí. Y poder desayunar antes, claro. Para mi evaluación. Estoy en el monumento. Me falta como hora y media. Ya pasó una hora y voy en esta parte. Cerca de las 2. Pues, ya mero cruzo. Estoy como a... 7 carros de... De distancia para cruzar. Miren, ahí está la fililla de motos. A ellos les dan un poco de prioridad. Un poco de cola, pero... Están muy rápidos. Y... A nosotros nos hacen superar... Bueno, humanos con carros. Pero en esta ocasión, me toca a aquella fila. Y no a la mía. Así que, voy un poco más rápido. Ojalá se haya escuchado. 9.18. Y ya crucé. Ahora a desayunar. Porque tengo que ir hasta las 11. A la escuela. Aquí está que me cambiaron la fecha. 21. Era 20. Pero yo estaba seguro que era el jueves. A mí me habían dicho que nada más estaba disponible el lunes y jueves. Y... Pues, yo no quería venir el lunes. Y dije jueves. Y al parecer se equivocó ella o yo. Pero no importa. Porque se resolvió. Es ahora en... En algunos minutos. Como en media hora. En... 30. Son las 10.32. Va a ser en... Es en 28 minutos. En 28 minutos tengo la evaluación. Más adelante les digo... Que me dijeron y en qué clase quedo. Ojalá ahí... Este disponible... El horario que... Que ocupo. Que está a las 11 de la mañana. Para poder entrar a trabajar a las 3 de la tarde. O 3 y media. Este letrero se me hace muy particular. Pues, aquí voy ya al salón 7 a mi evaluación. A ver qué me dicen. Hay por varios lugares de este tipo de letreros. Que chistoso y que mala onda es que tenga que ser necesario que los tengan que poner. La verdad. Gracias por ver el video. y listo aquí está mi horario voy a venir de 10.35 a 12 y media de lunes a jueves dicen que estoy como un nivel intermedio así que pues probablemente sólo tenga que venir unos tres meses ya les estaré comentando cómo me va en la nueva escuela de adultos para aprender inglés y eso es todo